Música Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue un reo ausente, que lo capturaron y lo condenaron Música Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto ha llorado Guardaré en mi mente Música Su rostro bendito que yo he marchitado y sola la he dejado Esta noche y en sus celdas se oye un lamento Esta noche y en sus celdas se oye un lamento Música Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado Guardaré en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado y sola la he dejado Nadie está libre Todos tropezamos, cárcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a su lado para así adorarte Y nunca dejarte Música Música Esta noche y en sus celdas se oye un lamento Esta noche y en sus celdas se oye un lamento Música Música Música